El 25 de octubre de 1958, entre las 2 y las 5 de la mañana, a bordo de la N. Napi, France, por la ruta del Atlántico Norte, no publicada hasta la fecha. Su título, Carta para Volvernos a Ver. Lo feo fue quererte, mi fea, conociendo cuánta víbora era tu sangre, lo monstruoso, fue oler amor debajo de tu bolsillo a hiena, y olvidar que eras bestia, y no a besos, sino a cruel mortetura que hubiera, en pocos meses, lo vicioso y confuso, descuidado, y tuviera en la mujer más bella, por zajo, convertido. Porque vistas las cosas desde el mar, en el frío de la noche oceánica, y encima de este barco de lujo, con mujeres francesas y espumosas, y mucha danza, y todo, no hay ninguna cuyo animal, o equivoca, tenga más desenfreno en su fulgor, antes de ti, después de ti. No hay ojos verdes que se parezcan tanto a la ignominia. Ignominia es tu sangre, burguesilla, lo turbio que te azota por dentro, remolino viscoso de miedo y de lujuria, corrupción de todo lo materno que es la mujer. Acuérdate, malparida, de aquella pesadilla. No hay trampa que te valga cuando te irritas y entras al gran baile del muro, donde se te aparecen de golpe los pedazos de la muerte. No te perdono, entiéndeme, porque no me perdono, porque el mar, por hermoso que sea, no perdona el cadáver, lo rechaza y lo arroja como inútil estiércol. Muerte estás, y aún entonces, cuando dormí contigo, dormí con una máquina de parir muertos. Nadie podrá lavar mi boca sino el áspero océano. Mujer, y no mujer, de tu beso vicioso, lástima de hermosura, si hoy te falta de madre, justo lo que te sobra de ramera. Y de sábana en sábana, desnuda, vas riendo, y sin embargo, empiezas a llorar en lo oscuro cuando no te oye nadie. Es posible, es posible que descubras tu estrella por el viejo ejercicio del amor. Es posible que tanta espuma inútil pierda su liviandad, se integre en la corriente, vuelva al coro del ritmo. Tal vez, el largo oleaje de esta carta te agurra. Todo este aire solemne, pero el ritmo ha de ser océano profundo que al hombre y la mujer amarra y desamarra. Nadie sabe por qué y es curioso. Yo mismo no sé por qué te escribo con esta mano y toco tu rara desnudez terrible todavía. No hablemos ya de mayo ni de junio, ni hablemos del gran mes, mi amorosa, que construyó en diamante tu figura de amada y sobreamada por encima del cielo en el volcán de aquel chillán de Chile que vivimos los dos y eternizamos silenciosos, seguros de ser uno en el vuelo. No, bajemos de ahí, mi sangrienta, y entremos al agosto mortuorio, crucemos los horribles pasadizos de tus vacilaciones, volvamos al teléfono que aún estará sonando, volvemos en aviones a salvar los restos de algo, de alguien que va a morir, mi Dios descuartizado. Digamos bien las cosas, no es justo que metamos a ningún Dios en esto, cínicos y quirúrgicos los dos, los dos mentimos, tú jamás partidarios de la verdad, negaste la vida hasta sangrar contra la especie, es mucho, cinco mil cuatrocientos criaturas por hora, los dos, los dos cortamos las primeras, las primeras raíces sigilosas del que quiso venir a ver y a besarnos y a juntarnos en uno. Miro el abismo al fondo de este espejo quebrado, me adelanto a lo efímero de tus días rientes y otra vez no eres nada, sino un color difícil de mujer vuelta al polvo de la vejez. adiós, hueca irás, vivirás de lo que fuiste un día quemada por el rayo del vidente, mortal contradictorio, cierro esta carta aquí, este jueves atlántico, sin júpiter ni estrella, no estás, no estoy, no estamos, somos y nada más, y océano, y océano, y océano. Muchas gracias.